¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a otro partido que más de Super... es que no te he visto, ¿verdad? A otro partido que más de Super Mario 64 DS y ahora toca... joder, la mejor parte. La de las cien monedicas. ¡Ay, Dios! ¡Quiero probar! ¡Quiero probar la de este! Ah, claro, cien moned... ¡Ah, te has ido aquí! No pensaba que te había vencido en la del juego. Entonces es agachando y así... ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Qué guapo! ¿Has visto? ¡Me ha dado! ¡Qué guayito asustado! ¿Has visto? ¡Qué guay! Pues nada. ¡No, no! ¡Qué mono no es mono, nada! ¡Tú! ¡Con el gallito que has soltado! ¡No, Luis, Luis, no es mono! ¡Ay, no! ¡Ay, te dije! Por eso es la primera, amigos. Por eso es la primera. Porque hay peligro de muerte. ¡No! ¡Hostia, pues es que a más Luigi se... joder, me gusta lo del saltito ese. Tiene pinta de estar bastante guay, pero... no, va a caer la verba. Esa. Por si la moscas. ¡Ja! ¡Miau! ¡Vamos, Mario! Pues es lo... es curioso. Hemos dejado la última. La más difícil, diría yo. Para el final, pero porque no te acordabas que estaba ahí. Y yo me acordé... pues eso, al final. Lo que te digo yo, yo recordaba de que en esa esquina había algo. Lo que pasa es que yo quería que era un atajo o alguna cosa así. Pero luego, como tengo también datos... yo que sé, de que he visto speedruns y cosas, digo, a lo mejor se meten por ahí para hacer algo en especial ellos. Bueno, yo sí, aquí no vendría nada mal. Vaya, por Dios. Si le harás a... a Diense, también son tres monedas. Oye, pero esta tía... ¡Ven aquí, puto! Ah, pues han sido dos. ¡Uh, su puta madre! ¡Claro! A ver... Esto también me lo puedo... ¡Perdón! Iba a decir, ¿qué pasa con este hombre? ¿Explota? Explotaba en mi boca, ¿verdad? Y me llenaba entero. A ver... Más que nada porque tengo que pegar a Fasco. ¡Ah, míralo! Se mueren. Le quitas algo correcto y se mueren. Me parece correcto. Un final digno de ellos. La caja esa de madera tiene otras tres. Lo único malo es romper... ¿Cómo la rompemos? ¿Con culetazo mejor o qué? ¡Ah, pues mira! ¡Perdón, qué puto! Cojete... A Yoshi. ¡Ah! Y para comerte el otro. Tía, más pensando lo mejor, sí. Para quedar con Yoshi. Hay tres. Hay otro más en el otro lado. O sea, eso no son quince monedicas. Oye, puto. ¡Ay, el diagonal! ¡Ay, payo! El diagonal que funciona como lo gordo. O sea, tengo que comerme al furcio que hay aquí arriba. ¡Qué, qué, 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 qué cojones se pasaba, qué! Los ricos bugs, amigos. Arriba. Ven aquí. Que quiero hacer el lanzamiento más contigo. ¡Puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no se acerca! ¡Joder! Vienes, aléjate. ¿Por qué me odias? Porque no te ha visto. Lo has pillado por detrás. ¡Hola, amigo! ¿Me ve? Toma. A ver, necesitaría... Allí hay una moneda más. Pero vamos, no creo que vaya a ser clave esa moneda. ¡Uy! De la pirámide hay un montón. Ya tienes 31. Bueno, cógete el bicho ese del otro lado. Sí, las moneditas rojas que hay por aquí que son fáciles de pillar y son dos. Más que nada porque en el oasis y tal hay varias. ¿El cóndor dará algo? No te lo puedes poner. El cóndor es invencible. ¡No puede ser! Nada se resiste a los encantos de la lengua de Yoshi. Toma, gilipollas, está chocado. ¿Por qué suena como...? ¡Ay, Dios! Que suena como una gallina. No, yo sí. La chupa al culo. La chupa al culo. O sea, la intención ha estado ahí. Ah, pues entonces hay un muñeco más. Entonces son 20 moneditas. ¡Me mordiste, puto! Vale, este podría pegar culetazos, ¿verdad? Sí. Joder, yo sí se los cometo. ¿A qué mola decirlo? Pues algo lo digo, porque mola decirlo. ¡Ay! Ah, menos mal que me caí encima. Bueno, y aquí ya te metes dentro. Son 53. Hay otras monedas azules. No, a por esa entrada. Eso es una vida. Ya, pero por coger vidas, que no andamos muy bien de vidas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí es tonta. Aquí hay una vida dentro, encima de... Sí, pero si mueres, no te ha jodido, porque 53 monedas... Estaban en el pasillito, creo. Ah, no. No, no, están ahí, están ahí. Uf, la verga. 73. ¿Qué gracioso? ¡Vamos, chochete! ¡Ay! ¿Qué botonera? ¿Será este? ¿Este? Para abajo, ¿no? Ah, el de saltar. Ah. ¿Esto es así? ¡El Outwine! Encima de esa momia y otra vida. O sea, te sirve de consuelo. ¿Me sirve? No. Bueno, sí, la verdad que sí. Así aguantamos más. Así somos unos champions. We are the champions, my friend. My friend. ¡Oh, pum, pum! Ten cuidado que esta es la gorra del tonto pollas. Y si la coges, la coges. Ya, ya. Pero... Si la coges, la coges. Quiere decir que si caes encima, la coges. Te hemos entendido todos, tranquilo. No, no me han dado ahí, no me han dado ahí. Vaya, nadie se lo esperaba. Esto era mantener así, ¿verdad? Sí. Solo estoy de paso. Déjeme en paz. Porque suena así como si andases... Andases con tacones. Yo sí. Tienes algo que contarnos. Uf, por Dios, qué cámara. Es horrible adentro la pirámide de la cámara. Al rato se... Ah, al rato se lo... Bueno, lo craftea. Al rato lo craftea en huevo. ¿Cómo va? ¡Let's go! ¡Uy! ¡Joder! ¡Oh! Ahí hay una vida, sí. ¿Vida? Ahí hay una vida. Ahí hay una vida. Muere, puto. Uy, po. ¡Hala, hala, venga! Sí, ¿por qué es tú? Craftéalo. Venga, craftéalo. ¡Ah! Puto, pero no te me vayas. ¡Vaya! ¿Qué hacéis aquí, eh? ¡Uy, bo! Se lo escupes a la cara. Todo el mayor tío de efecto en la vida. La dama. Te mereces esto. Que te escupen la cara. Del otro. ¡Qué maleducado! ¡No se juega con la comida, Yoshi! ¿Tú puedes saltar esto? ¿O tienes serios problemas? No tienes serios problemas. No, por aquí no estaba la tubería. O sea, la tubería. Una barrita está por el otro lado. Sí, es verdad. En la esquinita. ¿Puedo rodear? ¿Con qué te has chocado, compañero? Contra el muro, que sale. No, porque ahí se... ¡Ah, mira! Ahí hay una, sí. Sale. ¡Let's go! ¡Vamos, Yoshi! ¡Ay, ay, ay, mis huevos! ¡Ay, ay, ay, ay! Están que arde. Vale, pues no va a hacer falta... Creo que no va a hacer falta humillar a nadie más. ¡Ay, el huevo! ¡Lo agarra con los huevos! ¡Qué maravilloso! Venga, se nos faltan cuatro. Pues esas cuatro, ahí está. Pues si no lo sabíais, amigos, los huevos de Yoshi son un poco ventosas. Uno, dos, tres... ¿Y la del huevo? ¡Te la dedico, nuevo suscriptor! Bueno, follower. Diamond. Bienvenido a la familia, deje sus dineros y por favor, le hace las normas. ¡Bien! Salir de aquí pitando. Gracias. Y ya está. Y no volvemos jamás. Y jamás de los jamases volveremos a hablar de lo que ha sucedido en ese mapa. ¿De acuerdo? Jamás de los jamases volveremos a hablar. Ese mapa no existe. Es todo antes de una estrella. ¿Habrestes con él? Hablé con él y me dio... Mierda. No, me dio pistas de algo. No me acuerdo ahora de qué eran las pistas, pero me dio algo. ¡Tronco! ¿Cómo quema? Y creo que aquí Yoshi va a ser buena idea. Ya sé qué tronco es. Que aquí yo hice hacks. Con Mario, también con las alas, ¿no? Ah, no, pero estaba... Hay un campo de fuerza. Hay un campo de fuerza que no te permite saltar. Pero esta no me tocaría a mí. Es que me ha sabido poco la otra de 100. Ah, vale. Es que es una mierda eso. Vamos, Yoshi, verde. O sea, el jefe le ha sabido poco. Hay que hacer aquí también las 100. O sea, tú, rájate. Me cago en la chica. Esténse quietos. Es que andan empujando como en el Mario Kart, tío. Esto es horrible. Esto es horrible lo que ha acontecido aquí. ¿Por qué poquito? Esto es horrible lo que nos pasa cuando comemos las papas. Ya te digo. Ay, que voy a tener que jugar aquí un buen amarillo con esto. ¡Ay! No, 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 no. Vaya. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Maridolores! A la puta primera. A la puta primera. ¡Joder! ¡Policía, policía! En este juego habéis hecho lo que Trece y yo no tuvimos huevos a hacer en cooperativo. Coger monedas, ¿vale? Yo tampoco tuve huevos a hacer en mi serie. ¿El que no hicimos? Lo que coger monedas, claro. ¿Coger las monedas? Digo yo. En el corazón del volcán. Aquí o Luigi o Yoshi creo que va a ser mejor. Porque te acuerdas que hay que saltar en plataformas. Y tener esa estabilidad. Iba a decir aleteos. Pero es que no son ni aleteos. Porque pega pataditas ahí. Aleteos. Que no sé. Es que ¿cómo llamarías por eso? A ver. Siendo un hueavo de mierda. Se pueden llamar de muchas formas. ¿Pero por qué? No, 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 no. Mario. Hola, Jax. Se puede llamar Sumpo. Se puede llamar... ¿No podemos entrar a Sumpo? No veo una mierda. Me parece que necesitabas el caparazón para entrar ahí dentro. ¿Qué caparazón? El que está aquí. Que tienes que sacarlo de una... Ah, vale. Aquí no hace falta. Aquí llegas directamente. Ya. Cuchitada, ¿no? Hace falta el caparazón verde. Porque te repalabas a la misma. Eso o las ventositas de Yoshi. Ya sabéis que los huevos son ventositas. ¿Es esta o es la otra la que hay que coger? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Me ha mandado a China! ¡Hijo de puta! Oye, a Guario, a lo mejor esto no lo se empujan o qué. Vaya por Dios. Menos mal que no. Esto tiene pinta de ser muy natural. Parte normal del volcán. Me gustan las baldositas que han puesto. Aunque parece... ¡Ay, mierda! He calculado como el puto culo. Y se murió. He calculado mal, mal, ¿no? Lo siguiente. Sí. ¿Ahora estaré dentro nunca o me habrás sacado? No, te habrás sacado lo más. Ah, bueno, espérate. Que aquí, como ha cambiado... Son muy majos, ¿eh? Esto está bien. Esto es ahorrarle tiempo al jugador. En plan, bueno, si cometes un error y te mueres... Vaya, vale. Paso, me quedo con yo, sí. Pero que al menos que vuelvas a aparecer aquí, ¿sabes? Si luego te interesa alargarte a tomar por el culo, pues coges y pones salir de aquí. Es que sale a la profundidad. He saltado mal por culpa de la profundidad. ¿Y por qué tengo la abre? Pero no te ha saltado porque salta siempre recto. No he llegado porque he confundido la profundidad. Pensaba que estaba más cerca. Me alegra saber que no soy el único con problemas de profundidad en los juegos. Pensaba que estaba más cerca. Es una tarea que tela. Y en algunos aspectos, jugando a MOBAs, me sucede, ¿eh? En plan de... ¿Está en línea recta? ¿Le voy a pegar el skill shot? No lo sé. Nunca... Que no me moleste, que no me moleste, que no me moleste, que no me moleste. Venga, barra de streeties. Vamos, yo sí. ¿Por qué le ponen zapatitos? Es cruel, ¿eh? Ponerle a una mascota zapatitos es cruel. Y lo curioso es que nosotros le pusimos a uno... Para que no hiciese ruido con él, ¿para qué? Pobre cita. ¡Ay, lo he cogido! Te has confundido, perdido. Lo que me gustan son los templos de fuego. ¿Qué quieres decir con eso, Black? ¿Me estás llamando fea? Escalada en el volcán. Me estás llamando fea. Es que si lo eres, es lo que hay. ¿Qué te ha dicho? Uy, creo que me va a zurrar. Si es la que hay que hacer con el... ¡Salto de feroz! ¡Patada, patada! ¡Por Dios! A ver, si se llega directamente, pues... ¡Qué guay! Yo creo que se necesitaba aquí el caparazón. A ver, porque ahora hay que... Sí. Ah, es para el otro lado. ¡No! ¿Qué? Si te quemas los pies. ¡Eso es lo que quería hacer! ¿Cómo pon? Ah, es verdad lo de los tensores, este. ¡Eh! ¡Gatea, gatea! ¡Mía, soy Lucy! ¡Madre mía! Es que tenemos a la gata ahora mismo. Que va a ser por todo el mundo. Va gateado. Y es que encima la huyentas. Y va corriendo, pero va así a gata. Y es raro. ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Me cago en...! Digo, por favor, por favor. No me lo puedo creer. Has tenido una suerte ahí. ¿Qué haces? Pues porque no salta de lado. Salta recto a veces. No entiendo yo una mierda esto. Debería saltar bien, pero salta recto. Esto es igual que los lengüetazos y esas mierdas. No funcionan bien a veces. ¡Ah, vale! ¿Por qué no? ¿Por qué no has expulsado en el Q? ¿Por qué no has hecho eso a hablar? ¡Qué mala persona! Solo un segundo. Me había salvado de una forma profesional y luego el mando ha tenido que escupirme en la cara. Encima de que lo dice por eso, porque no... Por lo de la profundidad. Pero por lo menos en general, las mujeres solemos tener más problemas a la hora de... De eso. De la profundidad. Que los hombres. Por eso... De hecho, en los psicotécnicos de Cazney lo suelen... No lo suelen decir. ¡Uuuh! Pero yo no me haya más fea, hombre. Yo sí que le haya más fea. Es así. ¡Dios! ¡Joder! ¿Por qué no esperas a cuando se pare? Es que no se para. Si se para. Da el giro y se va para abajo. No, se para hace unos segundos y luego se cae. Si es que da igual que se pare o no. Si está en línea recta debería de funcionar bien. Las mujeres vemos una pequeña gama más amplia de colores que los hombres, pero tenemos problemas con la profundidad. Y vosotros no veis la gama completa de colores, pero sin embargo sí que tenéis más percepción de la profundidad. Yo por eso no me... Entre la desglosa voy servía. No es vale que me maten, por favor. Ya verás como en el último se queda ahí paradito. ¿Ves? ¡Joder! Pues... Madre mía, porque ha salido bien ahora la línea recta, porque no se queda del todo guay ahí. No, se queda un poco mal, pero se queda paradito. ¡Mira, una vida! Es que no frena el cabrón. ¿Mete unos derrapes? Vámonos, venga. A ver si no se lía esto ahora. Es que la puta madre que lo parió y sus puñeteros derrapes de los cojones, tío. Hostia, es que es increíble, tío. Pero por lo menos estás dentro del roca. Madre de Dios, tío. Es que yo alucino, ¿eh? Es horrible, tío. ¿Qué pasa? ¿Queríais extender un poco la vida del juego? ¿Metiendo esos derrapes de mierda? Madre de Dios. Y eso que aún tiene... Míralo, tío. Entre eso y que no va en línea recta. ¡Uf! Madre mía. Es que es difícil en línea recta. En este juego. Con este mando. En general creo que es el juego. Yo no recuerdo haber tenido tantos problemas con el DDS, te lo juro. Pues el mando está bien. O sea, en ese aspecto no tiene nada. No, no, ya, no. A lo mejor es falta de práctica o yo qué sé. Porque el DDS lo pasaba ya con los ojos cerrados. No perdía ni una sola vida. Raro era que perdiera una vida. En cualquier mapa. O sea, me resultaban súper sencillos todos. Con no sé. La práctica a lo mejor. Luego también tenéis que tener en cuenta que no jugamos de constante. Es cada día un poco de tiempo. Que eso, ¿eh? Parece que a nadie se le queda la cabecita. Lo digo por veras de güey. ¿Eh? ¿Eh? A la primera. ¡Uh, Dios santo bendito! Es culpa de la hambre. Pero no tiene hambre. ¡75! No, yo lo digo, claro. Es culpa de los derrapes. No de nada más. Ya lo veis. Que cuando eso no frena. Y claro, le das a saltar para intentar... Tanto te digo que se verá mucho. Arreglar el pitosti y te vas de frenar y te matas. Te suicidas. Por lo de Twitch, despediros. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle. Por doy, comentar. Suscribiros si no estáis. Y darle a la campanita para que se quede. Por mí. Nos vemos mañana más y mejor. Agur. Y se expelices muy a ellos. ¡BRE! ¡BRE!